La ciudad de Nueva York, en Manhattan, en la isla de Manhattan, en lo que se conoció durante mucho tiempo como el punto cero, que es donde estaban situadas las torres gemelas de Nueva York, hoy hay otra serie de edificaciones ahí. Y ahí están participando seguramente familiares de las víctimas y autoridades de la ciudad de Nueva York. Muy bien, en materia internacional, las notas más destacadas tienen que ver con la declaración que dio hace unas horas el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, quien afirmó que sería la justicia del país, de Brasil, la que decida si su par ruso, Vladimir Putin, es arrestado o no, en el caso de que participe en la siguiente cumbre del Grupo de los Veintes, que se celebrará en Río de Janeiro, en noviembre del año 2024. Abro comillas, no sé si la justicia brasileña lo va a detener, es la justicia la que va a decidir, no es el gobierno, cierro comillas, afirmó Lula durante una rueda de prensa, tras las conclusiones de la cumbre del Grupo de los Veintes en Nueva Delhi. Las declaraciones de Lula se producen después de que el mismo mandatario brasileño diera garantías de que Putin no sería detenido en la cumbre del G-20 en Brasil, pese a existir una orden internacional de arresto emitida en su contra desde el pasado mes de marzo por la Corte Penal Internacional, que lo acusa de crímenes de guerra en Ucrania. Lula también cuestionó la participación de Brasil en la Corte Penal Internacional cuando otros grandes países no son signatarios del Estatuto de Roma que le dio origen. El papel de la Corte Penal Internacional que impuso la orden de arresto contra Putin tiene que ser revisado. Voy a estudiar esta materia, dijo en una rueda de prensa en Nueva Delhi. Hasta 123 países, entre ellos Brasil, han firmado este estatuto y otra treintena lo ha suscrito, pero no lo han ratificado. No estoy diciendo que voy a salirme de un tribunal, solo quiero saber por qué Brasil es signatario, pero Estados Unidos no lo es, China no lo es, India no lo es, Rusia no lo es, declaró Lula. El presidente brasileño dijo esperar que para cuando Brasil acoja la cumbre de líderes del Grupo de los 20 en noviembre del 2024, la guerra en Ucrania ya haya terminado. Estoy haciendo esfuerzos para que cuando se haga el G20 en Brasil, la guerra haya terminado, que el pueblo ucraniano haya vuelto a casa, que haya comenzado la reconstrucción, que la producción de alimentos haya vuelto a la normalidad. Eso es lo que deseo, agregó Lula da Silva. Muy bien, y citando, por otra parte, en otras latitudes, citando a fuentes gubernamentales no identificadas de Corea del Sur, el diario Chosun Libo informó hoy lunes que un tren partió probablemente de la capital de Corea del Norte, Pyongyang, en dirección a Rusia el domingo por la tarde, y que el líder norcoreano Kim Jong-un se reuniría con el presidente ruso Vladimir Putin este martes. Las autoridades del lejano oriente ruso comunicaron por su parte que esperaban próximamente una visita del líder norcoreano Kim Jong-un, según informaron fuentes de las administraciones locadas citadas por la agencia rusa Interfax. El líder norcoreano puede visitar la región próximamente, dijo a Interfax una fuente de la administración de una de las regiones del Distrito Federal Lejano Oriente. Según la agencia, una fuente del gobierno de otra región rusa del lejano oriente confirmó los preparativos para la visita de Kim Jong-un están en marcha. Hace mucho que estamos preparando la visita de Kim Jong-un, aseguró la fuente. La semana pasada, The New York Times y otros medios anglosajones informaron que Kim planeaba viajar a Vladivostok, en el extremo oriente de Rusia, para reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin en el marco del Foro Económico Oriental, que se celebra desde ayer domingo y hasta el miércoles en la citada ciudad. Según el rotativo, Putin querría que Corea del Norte vendiera a Rusia artillería y misiles antitanque, que Moscú pudiera utilizar en Ucrania, mientras que Pyongyang estaría buscando tecnología avanzada para la fabricación de satélites y submarinos de propulsión nuclear, además de ayuda alimentaria. Sin embargo, ante el arranque del foro el domingo, el Kremlin ha guardado silencio sobre el posible encuentro y tan solo ha informado que Putin, cuya llegada a Vladivostok se prevé para hoy, se reunirá esta semana con el viceprimer ministro chino, Chang Wo-king, y la vicepresidenta de Laos, Pani Yatotou, en los márgenes del evento. La primera y hasta ahora la única visita de Kim a Rusia tuvo lugar en abril de 2019 y comenzó en la estación de Hassan, a donde el líder norcoreano llegó en un tren blindado y de allí se desplazó al puerto de Vladivostok para reunirse con Putin. Muy bien. Por último, el gobierno francés anunció hoy que destinará 5 millones de euros a las ONGs presentes sobre el terreno en Marruecos, tanto francesas como internacionales, para apoyar las tareas de emergencia tras el grave terremoto que ha causado al menos ya 2.122 muertos ocurrido el viernes en Marruecos. Los fondos desbloqueados proceden de un fondo de reserva extraordinario, según explicó la ministra de Exteriores, Caterine Colonna, en una entrevista matinal en la cadena de televisión privada BFMTV. Estamos a disposición de las autoridades marroquíes, remarcó Colonna, al igual que había hecho durante el fin de semana el presidente francés Emmanuel Macron. A pesar de ello, Francia no ha formado parte del puñado de países cuya ayuda ha sido aceptada por Rabat, entre los que existan el Reino Unido y España. Esta ausencia ha sorprendido a la opinión pública francesa, pero Colonna le restó importancia en el contexto de la grave crisis que atraviesa el país y la desligó de un posible enfriamiento de las relaciones diplomáticas en los últimos tiempos. Nadie ha dicho no, recalcó la titular de Exteriores, que señaló que cada país ha hecho ofertas de ayuda y que Rabat conoce lo que hizo París, que fue de las primeras. Ellos llaman a tal o cual ayuda en función de sus necesidades. Marruecos es soberano. Sanjó. Colonna confirmó que hasta la fecha del balance de ciudadanos galos que han sido víctimas del sismo asciende a cuatro muertos y una quincena heridos, pero recordó que estas son cifras provisionales. Solo en la zona de Marrakech, Francia estima que había unos 20.000 franceses registrados, a los que habría que sumar los visitantes que estuvieron de paso. Arabia Saudí y Yomán se han sumado a los países árabes y europeos que ordenaron enviar equipos de rescate y material médico para ayudar en las labores de salvamento tras el fuerte terremoto de 6.9 grados en la escala de Richter que se suscitó el viernes en regiones del sur de Marruecos. Según la agencia de noticias saudí S.P.A. Riad, Riad decidió establecer un puente aéreo para proporcionar diversos tipos de ayuda humanitaria con el fin de mitigar los efectos del terremoto sobre el pueblo hermano marroquí. Esa ayuda ha sido ordenada por el monarca saudí Salmán Bin Abdelaziz y el primer ministro y príncipe heredero Mohamed Bin Salmán para estar al lado de los hermanos marroquíes damnificados y reducir los efectos del devastador terremoto que causó enormes pérdidas de vidas y bienes. Muy bien, eso es lo que está sucediendo en el mundo en estos momentos, Flor. Bueno, y en Panamá... En el local está bastante, bastante activado el tema. Hay varios temas importantes. El anuncio de la alianza de CDI el panameñismo a nivel presidencial, por lo menos hasta ahora, está también la demanda del Estado contra Credit Corp Bank y contra Juan Carlos Varela y Ricardo Martinelli por los daños causados al país por el caso Odebrecht. Eso es una acción civil dentro del proceso penal, quiero aclarar, porque he visto y he leído y he escuchado que la gente dice que es una demanda. No, es una acción civil reparatoria que está contemplada en la legislación penal y procesada penal para mí. Yo tengo varias dudas. Podemos empezar, si quieres, por este tema y luego vamos a hablar del tema de la alianza, porque vamos a tener justamente a Blandón como invitado para hablar de esta alianza. Pero en el tema de la demanda, Guido, de la acción civil dentro de la demanda del caso Odebrecht, me llama la atención que el Credit Corp no está incluido dentro del proceso. Entonces, ¿cómo va a estar incluido? Como banco no, pero hay tres funcionarios, o ex funcionarios más bien, de Credit Corp, que cuando eran funcionarios, incluyendo el oficial de cumplimiento, incluyendo un ejecutivo bancario... Ahora es Ramón Martínez, ojo. Incluyendo un ejecutivo bancario e incluyendo un ejecutivo de una empresa afiliada al banco, que fueron confesos incluso. Entonces, esa acción civil reparatoria o indemnizatoria, como dije, está contemplada dentro del Código Penal y dentro del Código Procesal Penal. Y cuando el Estado se constituye en querellante, no es con otro propósito distinto que efectivamente tratar de recuperar, mediante un resarcimiento de carácter civil, dentro del proceso penal, los perjuicios causados, como cualquier otra víctima del delito. Cuando una víctima de un delito se constituye en querellante, es para ese propósito, no para otro, porque para la persecución penal está el Ministerio Público y los fiscales del Ministerio Público. Y el Estado se constituyó en querellante. Como banco me parece muy extraño. El Estado se constituyó en querellante en este proceso desde el inicio, en el año 2017, mediante autorización que le concedió el Consejo de Gabinete del entonces presidente Juan Carlos Varela al ministro de Seguridad de aquel entonces, el comisionado Betancourt. Yo entiendo que justamente por lo que te estoy diciendo, de que ellos no están en la demanda, en el caso, pues, esa demanda va a ser retirada hoy. No sé. Vamos a ver si es cierto. No sé, pudiera ser. Pero a mí sí me parece muy extraño eso. O sea, por más que haya personas, una cosa es las personas, otra cosa es la institución. Yo no digo que no han debido estar en la... Es discutible, pero es que las personas no actuaron como personas. Actuaron como funcionarios. Pero entonces, ¿por qué el banco no está incluido en el caso? Actuaron como funcionarios del banco. O sea, yo no parto de la base... O sea, me parece que sí han debido estar incluidos en el caso como investigados. Pero me refiero a si no están allá, ¿por qué estarían en la acción civil? Flor, lo que pasa es que la responsabilidad penal de las personas jurídicas es todo un tema doctrinal y donde no hay acuerdo entre los abogados. Porque la responsabilidad penal se establece para las personas naturales. Ahora, estos tres sujetos actuaron no como personas naturales. Actuaron en representación del banco donde trabajaban. Eso está muy claro. Por eso pregunto, ¿por qué no estarían incluidos en la demanda? El banco no está incluido en la querella penal porque, reitero, la responsabilidad penal de las personas jurídicas es todo un tema de discusión. Pero los tres sí, y fueron confesos y llegaron a acuerdos de pena. Entonces, eso es lo que hay que establecer. A mí me parece extraño eso, pues. Vamos a ver qué pasa. Entiendo que la retiran hoy en esa parte. Igual que a los dos expresidentes que también han sido incluidos en la acción resarcitoria de carácter civil dentro del proceso penal, tanto Juan Carlos Varela, que fue el que bajo su gobierno se constituyó el Estado en querellante, en el caso de Brex, y el actual gobierno que autorizó al ministro Pino, como el Consejo de Gabinete autorizó al ministro Pino a ejercer a través del abogado Carlos Muñoz Pope, al momento en que correspondía procesalmente, que es el momento en que estamos, en la etapa intermedia, la etapa ya del juicio mismo, que se va a desarrollar próximamente, a intentar resarcir los perjuicios que considera la víctima, y eso es un formalismo que está en todas las querellas. Cuando usted presenta una querella penal ante el Ministerio Público, debe poner la cuantía de la indemnización que usted estima por el perjuicio que se le causó dentro de la querella, y entonces eso, porque para eso se constituyen los particulares en querellantes o los funcionarios públicos, y está establecido así en el Código Penal. Ahora, se puede, digo, en el mismo contexto de la querella, se entiende también las razones por las cuales se presenta, y tiene que ver mucho con el tema de las listas del Gafi, y así lo hace ver el Ministro de Seguridad. Y hay algo más, o sea, también se establecería un precedente, Guido, sobre la forma en que operan, no solamente funcionarios, porque yo vi que el expresidente Ricardo Martínez ya hacía referencia a lo que la Constitución determina como delitos para los presidentes y vicepresidentes. En ejercicio. En ejercicio de sus funciones. Creo que esa coma hizo falta allí. Porque cuando tú estás en ejercicio de tus funciones como presidente o vicepresidente, es muy claro lo que dice la Constitución, cuáles son los delitos. Pero cuando sales del cargo, lo que está haciendo ahora mismo el gobierno es siendo un precedente, definitivamente. Sienta un precedente, y un precedente histórico. Si fuera cierto lo que alega el expresidente Martinelli en el video famoso que ha circulado, pues no hubiera sido sometido al juicio de los pinchazos, al juicio de New Business, al juicio de Odebrecht que viene. Es decir, eso es para los presidentes en ejercicio. En funciones. Cuando salen del cargo, son como cualquier ciudadano. Bueno, en Ciudad todavía se sienta presidente. Bueno. Está tratando de volverse a hacerlo, ¿no? Claro, obviamente. Entre otras cosas, para adquirir ese tipo de fuero. Claro. Y además... Pero todavía no lo es. Y además una inmunidad de carácter diplomático. Claro. Por eso es que al... Y electoral, y judicial. Por eso es que, por ejemplo, en El Salvador, el gobierno de Biden ha designado en la lista de corrupción significativa, de corrupción significativa, un pocotón de funcionarios, pero no al presidente Bukele. Exacto. Porque él goza de inmunidad diplomática en su calidad de jefe. En su calidad de presidente, en funciones. Así es. En funciones. Yo creo que eso hay que entenderlo. Y por eso el señor va por la reelección, a pesar de que la constitución se lo prohíbe. Exacto. Y ese es el interés de muchos. Para que entendamos cómo es la cosa, ¿no? Y permanecer en los puestos y en los cargos. Claro. Sí. Esa es la razón de ser de ese interés que puedan tener. Pero sí, aquí hay un precedente histórico. Hay que ver también las reacciones que se puedan generar en función de la asociación bancaria, de otros actores involucrados en este proceso. Sí, ¿no? Porque es inédito. ¿Es inédito? Bueno, demandas contra bancos, no. No. Demandas contra bancos, ahí tenemos la del banco. No, las razones. Así es. Las razones. Acciones resarcitorias civiles. Exactamente. Casos penales, esto es inédito. Esto es inédito. Oye, pero también hay que hablar de la alianza. Se ve panameñismo. Digo, se veía venir la alianza, ¿no? Se veía venir. Se ha formado todo un revolución. No, el tema fue el tuit de Lombana. El tuit de Ricardo Lombana reveló unas conversaciones que se estaban dando paralelas. Ahora le vamos a preguntar a Blandón. Ahora viene Blandón para acá. Pero a mí me da risa que Blandón era bueno para conversar con él, pero como la conversación no cuajo, entonces ahora es lo peor de lo peor. Sí, pero también hay que entender. No entiendo. Pero hay que entender también lo que escribe Ricardo Lombana. Es lo que sí escribe. Entendamos el espíritu de su tuit. Vamos a leerlo. Le ofrecimos al señor Blandón una gran alianza junto a otro camino y el bloque independiente. Hoy nos comunicó que el panameñismo prefiere estar del lado de los mismos de siempre, de los que promueven la corrupción y el clientelismo y de los que defienden a la minera. Lamentable. Esta campaña tiene ahora un mapa muy claro. De un lado, todos los que nos tienen como estamos y del otro, los que realmente queremos cambiar el país. Sabemos que vamos a triunfar. O sea, mira, el señor Lombana estaba hablando con José Isabel Blandón, presidente del partido panameñismo, por lo que él mismo ha expuesto, y si no lo hubiese sido de esa forma, creo que no lo escribe. No, ellos se rompieron varias veces. Claro, pero era con el partido panameñista. Solamente. Solo con el partido panameñista, pero el señor Blandón sí estaba interesado en sumarlo a la alianza opositora, que es el partido panameñista, más se dé por ahora hasta que a lo mejor suman a otros, de aquí a final de mes. O sea que eran conversaciones distintas. Oye, una pregunta. ¿Quién grabó el video de Blandón y de Rómulo Toto? ¿De seguro? Eso es una grabación profesional. ¿Pero quién te dijo que Toto es profesional? No, él es profesional del derecho, no de producción televisiva. Toto es profesional de muchas cosas. No, pero no creo que de producción televisiva. Tú no sabes. Estaba en la cámara. Y eso evidentemente es hecho con teleprompter y toda la cuestión. Es una cuestión hecha profesionalmente. Yo sí pienso que de repente... Multicámara. Yo sí pienso... Nunca sabes. No, no, no. No, pero yo sí pienso que más allá del video que enviaron ayer, yo creo que sí debieron haber hecho como un anuncio público. Pero bueno, creo que ellos están esperando las ratificaciones de sus directorios, que va a ser esta semana, y también la convención que tiene el partido panameñista para ratificar la alianza. Y no sé, ahora de todas formas le vamos a preguntar a Blandón. Esta mañana yo entendí que él no sería el candidato presidencial. O sea, que él está dejando todo por el país en función de esa alianza. Yo creo que entendiste bien. Sí, ¿no? Yo creo. Y si no es el candidato presidencial, a lo mejor de repente es el candidato vicepresidencial. No sabemos. No, pero mira, o sea, hay que leer entre líneas. O sea, mira quién tiene más también como... ¿Qué? 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 ¿Reponderán ese video? O sea, ¿quién está del lado derecho? ¿Quién está del lado izquierdo? Es lo que tú dices. No, y también la... Quien se va un poquito más arriba del video. No, eso es porque Blandón es enano como yo. Estabas insinuando que el último le faltó a Blandón fue levantarle la mano a Rómulo. Yo siento como que Blandón se pega al discurso de Rómulo, ¿no? Al revés. Es lo que siento. Sí, sí. Hay un mensaje. Hay un mensaje. Eso está bien libreteado y hecho para enviar ese mensaje que tú bien captaste. Totalmente. Por eso te digo que eso es un video profesional. Fue algo bien estructurado. Se ve como presidente y vice, ¿tú me entiendes? Sí. Puede ser o presidente y a lo mejor buscarán otro vice. No sé, todo depende. Todo depende de qué decisión van a tomar de aquí a esta semana. Eso sí, me parece que hay cosas en las que van a tener por ponerse de acuerdo. O sea, hasta este momento, o por lo menos hasta hace dos semanas que publiqué una entrevista con Blandón, no se habían puesto acuerdo en un tema que es clave en este momento, que es la minera. Sí te digo. No, espérate, espérate, espérate. Dijo el señor Blandón, porque es que tienen oposiciones opuestas. Por supuesto. ¿Qué dice el señor Blandón esta mañana? Y ahora lo va a ratificar. Que va a haber, o sea, a pesar de que tienen posiciones opuestas con relación al contrato minero, sí hay un acuerdo para solicitarle al presidente que retire el proyecto tal como está en la Asamblea. Sí, sí, sí. Que se retire. Pero a ver. Hasta allí. Ok, si no se retira, ellos como alianza deberían estar de acuerdo en lo que viene después, digamos, ya están de acuerdo, entiendo, en una moratoria minera en el próximo gobierno. Pero si ellos ganan, ¿qué van a hacer con esos contratos si se aprueba? Si Blandón está en contra y Rux está a favor. O sea, es mucho más allá de pedirle. Eso es la acción inmediata. Totalmente, totalmente. Bueno, pero es que si el contrato se aprueba, Flor, en ese escenario que tú planteas, hipotético, ¿qué puede hacer el gobierno? Si es un contrato aprobado, contrato ley. Bueno, ha habido varios que están dispuestos a demandarlo y a renegociarlo. Entonces, es una posibilidad que habría que ver qué van a hacer. Ese es uno de los temas. Si una demanda prospera, como prosperó la anterior, ese es otro escenario, ¿no? Ese es otro escenario. Pero el Ejecutivo como tal, el Ejecutivo entrante, me refiero, ante una realidad suponiendo que el contrato fuera aprobado por la Asamblea y se convierta en contrato ley, poco espacio obtiene de maniobra, salvo que hubiera una demanda que prospere. Ese es otro escenario diferente. ¿No? Entonces, no sé, vi que tampoco dijeron, no hicieron la revelación, no hizo la revelación sobre quién va a ser el candidato de la Alianza para la Alcaldía de Panamá. Ese es un punto interesante. Totalmente. Hay un elemento clave. Bueno, por ahora, el visible es Willy Bermúdez, que es del lado del panameñismo. Sí, pero por el lado de Rómulo lo están ofreciendo a otras personas también. Está el tema de Génesis Arjona. Y a otras personas fuera del partido. A Génesis Arjona, que también se les está ofreciendo. Y País quedó por fuera de la Alianza. Bueno, por ahora, pero yo creo que al final va a terminar metiéndose en la Alianza. O sea, porque acuérdense que esto todavía falta como más de tres semanas para que termine septiembre. Yo creo que al final se están aliando a País y quizás a algunos otros partidos políticos. A los van a no. Sí, obviamente. Eso no va. Obviamente. Pero el tema de la Alcaldía puede ser ahí un elemento o negociador o disociador. Bueno, aunque siempre ellos han aclarado, ¿no? O sea, puede ser una alianza a nivel presidencial y no a nivel de alcalde. Pero vamos a ver. Vamos a ver. Vámonos a un cambio y ya volvemos. Va a estar el señor Blandón. El invitado del día aquí. Esta mañana con nosotros ya regresamos. Ahí tenemos imágenes de la conmemoración de los 21 años del, perdón, 22 años del atentado a las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York, en la que se conocía como la Zona Cero. Terrible suceso que marcó la vida de todo el planeta. A partir de esos atentados cambió la manera de revisar a los que iban a ser pasajeros en vuelos en todo el mundo. Bueno, y ahora mismo están leyendo los nombres de cada una de las víctimas de estos atentados. 22 años han pasado desde esa fecha. Increíble. Increíble. ¿Tú dónde estabas ese día? Estaba trabajando casualmente. Estaba llegando a la oficina en esa. ¿Adivina dónde yo estaba? Tú estabas en la secundaria. En la escuela. En la escuela. Yo estaba en mi casa y estaba preparándome para salir hacia la Defensoría del Pueblo. Yo era el adjunto del Defensor del Pueblo. Esos son viejos. Yo estaba en la escuela. Mejor todavía, te digo. Y en ese momento que vi el impacto del primer avión, llamé al Defensor, Juan Antonio Tejeda, y le dije, hay que preparar un comunicado condenando los atentados. Me dice, ¿y tú crees que ese es un atentado? Y tú tienes dudas. Y al ratito se estrelló el segundo avión. Total, era... Yo estaba en RPC Radio. Estaba en ese momento en RPC Radio, no trabajando. Él ya era diputado. No, pero yo estaba... En una entrevista. Lleva de lunes a viernes a debate. Ah, claro. Debate abierto. Era debate abierto. Claro, ahí en Calle 50. Exacto. Si tú me dices, estamos viejos, ya Renato estaba viejo. Sí, es que en esa época el canal quedaba en Calle 50. Calle 50. Claro. Ahí estaba Renato Pereira. Mira tú todavía más viejo todavía. Muy bien, el canal Metcon quedaba en Calle 50 y RPC Radio quedaba frente, donde estaba hoy el Hotel Riu, quedaba en el edificio de enfrente. Eso sí me acuerdo. Y ahí estaba exactamente José Isabel Blandón, que era parte del staff de debate. Oye, pero Flor, la gente está preguntando si tú estabas en primaria o en secundaria. Oh, era primaria, claro. Sexto de primaria estaba. No, no, ¿qué te pasa? Sexto de primaria. Quinto año, sexto año. Quinto grado era. Año. Once, lo que llaman ahora. Bueno, pero nos acompaña el presidente del panameñismo, José Isabel Blandón. Ya hay alianza entre el panameñismo y cambio democrático, ya se hicieron los anuncios. Y hay muchas preguntas, sobre todo, Flor, la pregunta tuya es que ¿dónde está Toto? ¿Dónde está Toto? ¿Dónde quedó Toto? Viendo la televisión. Tú dices, pero hay una pregunta y él después no ha pedido disculpas. Después de lo que pasó, yo la entrevisté y él dijo que él no estaba arrepentido, que él igual, él solamente adelantó lo que iba a pasar. Y en el video tenemos como la duda de quién se ve más presidencial ahí. Por lo que habla, por cómo lo habla. O sea, tú sabes, mira, como tú lo ves así como, no sé, como así, ¿no? Como romántico. O sí, tiene razón. Me está viendo ahí. Por eso, o sea, es como un idilio ahí como, ¿sabes? Como cuando lo mira uno la esposa. Sí. Como las fotos que tú subes cuando te mira tu esposa es como todo así. No, porque, digo, si dos personas están hablando, tú estás hablando y yo te miro para préstate atención. Porque si estamos hablando y ninguno de los dos se mira es como que no... O sea, lo que dice Flor es que hay un mensaje subliminal en el video. ¿Cómo que Romulo va a encabezarla? Yo no veo ese mensaje subliminal ahí, pero mira, lo que nosotros definimos como parte de estrategia de comunicación es que lo más importante que debíamos anunciar era la conformación de la alianza. Y dentro de la conformación de la alianza, no destacar el tema de puestos, de que, bueno, este va presidente, este va vicepresidente. Porque queda como que la idea de que eso era lo que debía definirse y más nada. Y para nosotros ha estado claro desde un principio que la alianza se iba a dar, no porque fulanito fuera de presidente y sutanito de vicepresidente, sino porque coincidiéramos en una agenda de Estado. Y esa coincidencia se da en la suficiente cantidad de puntos como para decir que tenemos más coincidencias que diferencias. Porque no es que no tengamos diferencias. Las hay, pero consideramos que son más las coincidencias y que esas coincidencias justifican que podamos hacer una alianza para cambiar el país, pero para cambiar el país, ¿qué debes hacer? Ganar la elección. Es que si no ganas la elección puedes tener el mejor plan del mundo, pero no lo vas a poder ejecutar. Entonces, ambas cosas son importantes. Ganar la elección y para qué la quieres ganar. O sea, que no hablaron de quién va a la cabeza, quién va de segundo. No, eso está... Todos te ponen sus intereses particulares. Eso, por supuesto, que se ha hablado... Pero uno de los dos tiene que estar a la cabeza. Por supuesto. Obvio, ¿no? Si tú tienes dos, nada más puede haber un candidato. Claro. Eso es lógico. Y de nuestra parte, nosotros hemos dicho siempre que para nosotros lo importante es conformar la alianza. O sea, no quién va a la cabeza. Yo no he escuchado a Rómulo decir eso más... o sustentado con sus acciones. O sea, a él no he escuchado decir yo me bajaría. A ti sí te hemos escuchado decir yo me bajaría. ¿Eso significa que tú ya te bajaste? Eso significa que, por supuesto, si hay una posibilidad de 50% que sea presidente y de 50% que sea vicepresidente, si hay dos candidatos, yo no estoy cerrado a la posibilidad de terminar siendo el candidato vicepresidente. ¿Y él está igualmente abierto a bajarse? Eso se va a anunciar cuando corresponde anunciarlo, que es el sábado 16 de septiembre. Lo que nosotros queremos ahora enfocar es que hay una alianza y que esa alianza está de acuerdo en cambiar la Constitución, que esa alianza está de acuerdo en una agenda anticorrupción, que esa alianza está de acuerdo en que cuando se cambia la Constitución hay que reducir el tamaño de la Asamblea, pero que mientras eso se hace hay que reducir el presupuesto de la Asamblea y de manera bastante significativa, nosotros estamos de acuerdo en que hay que adoptar medidas de urgencia para reactivar la economía y generar empleo en el país, y que estamos de acuerdo en que hay que afrontar apenas inicie el próximo gobierno la grave crisis financiera. Bueno, hay cosas puntuales, Flor también hablaba antes que llegaras, sobre el tema de la presidencia chiquita, la alcaldía del Distrito Capital. ¿Willi Bermúdez va para la alcaldía o eso todavía no está en la mesa? Nosotros hemos conversado no solamente sobre la agenda de Estado, sino también sobre las postulaciones a diputados, alcaldes, representantes y por supuesto la nómina presidencial. Y hay el suficiente porcentaje de acuerdos, no estamos de acuerdo todavía en el 100%, pero está el suficiente porcentaje de acuerdos como para que pensáramos que ya era posible anunciar la alianza. Y eso fue lo que hicimos ayer. Pero entendiendo también que aunque pueda haber acuerdo entre nosotros dos en las postulaciones, si nosotros vamos a ser consecuentes con el llamado que estamos haciendo, a que otros se sumen a esta alianza, cuando otros puedan sumar a esta alianza, van a tener aspiraciones también. Porque es que no tienen nada de pecaminoso y es normal que tú en una alianza entre, bueno, aquí hay 81 alcaldes, 71 diputados, ya ni me acuerdo cuántos representantes, 600 y pico, porque cada día crean un corregimiento nuevo. Y vienen más. Ajá, entonces, a nosotros nos gustaría nuestro partido, que me postulen al candidato alcalde tal, o que me postulen al candidato a diputado tal, y yo estaría dispuesto a postular al candidato de ustedes en esto. Eso es parte de una conversación normal en una alianza. Entonces, nosotros entendemos que si mañana, por ejemplo, viniera Lombana, Martín Torres va a decir, ¿sabes qué? Cambie de opinión. Si quiero sumar más la alianza, tenemos que entender que hay gente que le hemos dicho, vas a ser candidato, que le vamos a tener que decir, oye, tú no vas a poder ser candidato, porque para sumar a este otro actor vamos a tener que ceder esta postulación. Bueno, eso es interesante de la forma en que lo está planteando, porque significa que hay un mapa en blanco en este momento, lo está viendo de esa forma, para tratar entonces de incorporar a más elementos en esta alianza. Claro, pero hay una fecha de cierre para la alianza principal, que es finales del mes de septiembre. O sea, eso debe estar... Correcto, por eso de aquí al 30... Lo más claro posible... De aquí al 30 de septiembre lo que va a estar ya definido es la alianza y la nómina presidencial. Todo lo que viene debajo de eso... Hasta el 31 de octubre, ¿no? Se postula en octubre. Ajá. Cada partido tiene momentos distintos, porque tú puedes postular hasta el 31, sí, pero tú puedes empezar a postular el 1 de octubre. Claro, exactamente. Entonces, nosotros, por ejemplo, lo vamos a hacer del 23 al 26 de octubre. Ok, ahora hablemos del tuit de Ricardo Romano. Él escribe este tuit, hay comentarios abajo y luego tú contestas a esos comentarios. ¿Qué pasó? Ustedes se reunieron. Entiendo que no hubo tiempo, o eso es lo que alegaron finalmente, pero hubo tiempo para reunirse antes de ayer. De hecho, la última vez que se reunieron ustedes dos fue el sábado. De hecho, también se vieron ayer. Pero el sábado... O sea, ayer para comunicarle que finalmente ibas a ir con Romulo... El sábado pasado, no. El sábado, ayer, antes de ayer. Ayer domingo nos reunimos. El sábado, no. El domingo. Y antes de eso, cuatro veces. Tres veces. Antes de eso, creo que la última reunión fue el día miércoles. Fue antes del directorio nuestro en Peronomeca. Ajá. O sea, al final ustedes se reunieron fuera de los equipos que estaban viendo lo de los puestos. Ustedes dos se reunieron cuatro veces. Si no había tiempo, ¿para qué se reunieron? Eso no me queda claro. Hombre, porque yo creo que siempre es importante sentarse a conversar y buscar las posibilidades de entendimiento. Yo quiero aquí, con respecto a ese tuit, por ejemplo, precisar varias cosas. Primero, quien ha invitado a otro camino y a Ricardo Lombana a conversar sobre los temas del país en una instancia. Y luego, a conformar una alianza, ha sido José Blandón desde hace dos años. No ahora, recién. Es más, en tu programa, hace una semana atrás, él dijo que yo lo había llamado. Él no dijo que él me había llamado. Él dijo que yo lo había llamado porque yo quería ver los puntos no negociables con él y que él reconocía que yo era el único que había estado interesado en eso. Entonces, ahora él dice que él fue el que me llamó a mí. No, yo fui el que lo llamé a él. Vamos a comenzar por ahí. Segundo, él había dado declaraciones a los medios diciendo que él no iba a negociar nada con los partidos tradicionales, que si se querían reunir con él, tenían que ser en público. A mí me preguntaron los medios y yo no tengo ningún problema en reunirme en público. Pero él me pidió a mí que las reuniones fueran en privado. Yo no sé si él le ha dicho a toda la gente de su partido que él se reunió cuatro veces conmigo y desde cuándo se reunió. Bueno, yo no sabía que se reunieron cuatro veces. Lo que ellos tuvieron fue una reunión, no conmigo, ellos el sábado tuvieron una reunión del directorio de Otro Camino. Yo no sé si él ahí les informó, pero la información que yo tengo es que había gente que no estaba de acuerdo en la alianza con nosotros y otros que sí estaban de acuerdo. En cambio yo, desde la primera vez que me reuní, a mi directorio, a mi gente, yo sí les dije, estamos reunidos, porque es que yo no soy yo. Yo soy parte de un colectivo, de un colectivo que no se hizo bajo mi persona. O sea, yo no fundé el partido. Y en esas conversaciones con Lombana, la idea era unirlo a él con Rux o unirte tú con él y dejar Rux por fuera. ¿Tú te sentías lo suficientemente cómodo con Rux? Digo, si no me sintiera lo suficientemente cómodo, no estaría haciendo una alianza con Rux ahora mismo. Pero pregunto, lo pregunto porque si se reunieron con Lombana y él había dicho que era solo contigo la posible alianza, no con Rux, ¿qué significa también? Esa era su posición y la posición nuestra era que aquí nosotros necesitamos una alianza de más de dos. ¿Y sigue siendo la posición? Sigue siendo la posición, por supuesto, por eso seguimos haciendo el llamado. Y por eso yo tuve el gesto de cabellerosidad, porque eso es lo que quiero aquí aclarar. Yo llamé a Lombana el sábado en la noche. Le dije, me gustaría hablar personalmente contigo mañana. Porque yo pude haberle mandado un chat o le pude haber llamado. Yo fui a su casa ayer al mediodía a decirle, yo quiero que te enteres por mí. No cuando salga el anuncio. Que nosotros en el directorio nacional del partido panameñista el día jueves decidimos que íbamos a hacer la alianza con Cambio Democrático. Por esto, por esto y por esto. Es básicamente un tema de que ya llevamos más tiempo hablando con ellos, que ya teníamos un acuerdo en tema de agenda de Estado, que ya teníamos un acuerdo en tema de postulaciones. Y que con ellos, apenas nos habíamos sentado a conversar y todavía no sabíamos... No habían llegado a nada. A nada. Una pregunta, ¿cuál era? Habíamos hablado de temas de agenda de Estado. Incluso el medio, yo te voy a mandar un documento de lo que conversamos en Blanquina. El día de hoy yo no recibí ese documento. Una pregunta, y en el caso de los no negociables de Lombana, ¿cuáles eran? Lo que él ha dicho públicamente, el cambio constitucional, el tema de reducir la asamblea, el tema de reducir el presupuesto de la asamblea. Y en cuanto a las postulaciones de panameñismo, ¿había algún requisito, algún no negociable en cuanto a las candidaturas, las postulaciones, perdón? Él dijo a algunas personas que él no postularía. Y yo le dije, bueno, yo no me voy a poner aquí a decirte a ti, este tuyo es sí, este no, pero eso no es obstáculo para hacer una alianza porque tú no te vas obligado a postular 100% de las personas. Ni nosotros te vamos a postular 100%, ni tú no vas a postular 100%. Por lo que... Pero para nosotros como colectivo, si es importante saber, en una alianza, si cada uno va por su lado en postulaciones para abajo, o vamos a llegar a acuerdos en cuestiones. Pero lo que pasa es lo siguiente, de nuevo, tú puedes tener un colectivo que se hizo alrededor de tu persona, y lo que tú digas es... No es tu caso. No es el caso mío. ¿Y tú crees que sí es el caso de él? Yo soy el presidente de un partido, por supuesto, que el partido se hizo a... No le pusieron RL como el otro RM, pero es un partido que se hizo para que Lombana fuera candidato presidencial. Esa es la razón de otro camino. ¿Me explico? Entonces, en el caso... O sea, si no hubo un punto de común acuerdo, es que la condición de Lombana era que él iría a ser candidato presidencial, por lo que entiendo. No, no, estamos hablando de las candidaturas abajo. Sí, pero... No, 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 específicamente lo que él está planteando ahora. No, pero es que, fíjate, es que aunque fuera al revés... ¿Al revés cómo? Que él se diera la cabeza. Que él se diera la cabeza. Se trata de una negociación y de un acuerdo entre dos colectivos. O sea, lo que pasa es que tú me puedes decir a mí... No, después que tú me des la cabeza, a mí no me importan las candidaturas para abajo. Ni las tuyas, ni las mías. Que cada uno vaya por su lado, no importa. Siempre y cuando me des la cabeza a mí. ¿Eso le dijo Lombana? No, pero te estoy diciendo. Ah, ok. No, no, para saber, porque es que cuatro reuniones es bastante... Tú puedes entender... En cuatro reuniones se pudieron haber definido muchas cosas, por eso le pregunto. Sí, pero no eran reuniones de seis horas ni nada por el estilo. Era en un... ¿Poco tiempo? Sí, porque además... Solo tocaban base. También hay que decir que él estuvo enfermo y realmente conversar con él en esos días... Pero usted lo fue a visitar cuando estaba enfermo. Y hasta lo esperaste, me dijeron, como tres horas, cuatro horas, para hablar con él. Digo, yo fui... Yo no sabía que iba a hablar con él ahí. Yo fui a visitar... Quedó pensándola, mira. No, 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 no. Es que lo que te quiero decir es lo siguiente. Yo siempre he dicho... Que uno en la política no puede perder la capacidad de hablar con las otras personas y de entender que podemos tener diferencias políticas. Pero al final todos somos panameños y somos seres humanos. Entonces, él se enferma. No, no, a mí me pareció genial. No, no, sí, claro. Me pareció... De caballerosidad. Yo conversé con él el viernes antes de que él se enfermara. Y yo lo vi tosiendo bastante. Le dije, ay, tú estás mal. Cuando el miércoles me dicen... Sí, el miércoles lo hospitalizaron. Que lo habían hospitalizado. Lo primero que yo pensé, yo se me va a tener que hacer el examen de COVID. Pero fuera de eso, dije, oye, y el jueves pregunté a la familia, ¿se puede ir al hospital? Me dijeron, sí, entonces yo fui el viernes a visitarlo porque me parecía... Hombre, si tú habías estado hablando con esa persona hace una semana atrás... Sí, sí, sí. No, no, no. Lo caballerosos nadie te lo quita. Yo no fui con la intención de que habláramos porque yo no sabía si estaban... Hasta donde yo sabía, más bien, era que ni siquiera estaban aceptando visitas allá adentro. Pero bueno, me pareció, vamos ahí. Yo fui con Riqui Domínguez y sí, me quedé como dos horas conversando con la familia. En un momento dado me dijeron, dice Ricardo que puedes pasar. Yo pasé un momento y conversé con él. Él me pidió a mí, no hagas el anuncio de alianza hasta que yo salga del hospital. Le dije, yo voy a esperar porque estábamos conversando. Yo voy a esperar a que salgas. Conversamos y después, pero sí, quiero que sepa que nosotros estamos presionados con el tiempo porque nosotros tenemos una directora nacional el 16 de septiembre. Pero la pregunta es, ¿iban a ir? O sea, a mí esas dudas como que no me las ha aclarado. Cuando estabas hablando con Rux, por un lado, estabas hablando con Lombana, ¿era para unirlo a Rux o para ir solo con él? No, es que el concepto de unirlo a Rux no me parece que es, no define claramente lo que estábamos hablando. Lo que estábamos hablando desde la perspectiva nuestra es la necesidad de hacer una alianza más allá de dos partidos. O sea, unirlo a la alianza que se anunció. Él quería que la alianza fuera con él. Y de eso estábamos hablando. Él con su posición y yo con la mía. ¿Y Rux sabía en todo momento cuando tú te reunías con él? Sí, yo le había dicho a Rux que nosotros estábamos conversando. Porque es que yo no tengo ningún problema. Mira, si Lombana me hubiese dicho a mí, quiero que nos reunamos en la plaza pública tal, para hablar lo que vamos a hablar enfrente de todo el mundo. Yo me reunía así, yo no tengo nada que ocultar. El que pidió que las reuniones fueran privadas fue él, no yo. No, pero por lo visto en su última reunión él ya sabía que la alianza con Rómulo Rux venía, porque le pidió que esperara a cuando él saliera del hospital para hacer el anuncio. Obvio, ¿no? Pero es que yo se lo planteé desde un principio. O sea, yo le dije, nosotros tenemos dos años hablando con el CD. O sea, tú me vienes a aceptar la invitación que te estaba haciendo de conversar ahora. Y me pregunta si es posible hacer una alianza o no. Porque eso fue lo que me preguntó en la primera reunión. Y le dije, mira... Édate, una alianza solo contigo. Mira, está muy complicado por dos razones. Una es el tiempo. Y otra es el tema de... Porque en los temas de agenda vamos a estar de acuerdo. El otro es el tema de las postulaciones. Pero además de eso, mi posición que te la he dicho a ti en otras ocasiones, que nos habíamos encontrado casualmente por ahí, es que aquí nosotros necesitamos de una gran alianza. Porque es que si no hacemos una gran alianza, el peligro de que gane otra candidatura y después nos estemos reuniendo, después del 1 de julio del 2024, a lamentarnos que no nos unimos y que por culpa de no unirnos ganó el que no debía ganar, entonces ya va a ser tarde para lamentos. Bueno, vamos a un cambio y regresamos con José Blandón para preguntarle sobre qué viene ahora, cómo van a ser los procedimientos, cómo van a ser las reuniones de proclamación, etc. Va arriba y quién va. Continuamos en Cuarto Poder conversando con el presidente del panameísmo, José Isabel Blandón, acerca de la alianza. Me estaban informando aquí en el cambio comercial que dice que en la búsqueda del consenso también hubo reuniones entre usted y gente del Partido Revolucionario Democrático. Nada más para aclarar, ya usted dijo que en el caso de Lombana usted lo buscó a él, en el caso del PRD también usted lo buscó o ellos lo buscaron. No, yo tengo amistad con Rubén de León y él me ha llamado y hemos conversado. No es cualquier PRD, es el secretario general del PRD. Sí, pero somos amigos de cuando estuvimos juntos en Asamblea. Pero eso definemos amigos. Colega, güey. A saber. Sí, casi amistad. Hacemos 15 años en Asamblea, tú terminas conociendo a la familia de los otros y hablando con las personas en 15 años, imagínate. Pero a mí. Sí, pero... No somos amigos de que salimos a tomar trago por ahí juntos. Hay que entender la palabra amistad. Claro, pero entonces, ¿él lo llamó a usted o usted lo llamó a él? Está claro. Nosotros nos hemos encontrado en lugares y hemos... Dice, hola, qué casualidad, oye, vinimos a la jada. No, no, espérate, espérate. Nos hemos encontrado en lugares y vamos a sentarnos a conversar, sí, vamos a sentarnos a conversar. Y hemos conversado, aparte. O sea, ¿quién llamó a quién, pues? Pero es que no, te estoy diciendo que no es una llamada. Encontramos un lugar. O sea, fue coincidentalmente. ¿Nos podemos sentar a hablar? No, no hay, sino... Público-privado. Porque ya no digo que la de Lombana fueron en privado, pero estas fueron en público. En privado. Oye, es que al final... ¿Sabes cuántas reuniones yo tengo en un día? Sí. Tú te sorprenderías. Sí, pero... Hubo un día que yo me reuní con Martín, después con Lombana y después con Rómulo. Ah, pero... Sí, pero es que la de Rubén de León no es cualquiera, es el secretario general del PRD. O sea, es una reunión que también... ¿Qué pasó con esa reunión, pues? Sí. Tenía peso esa reunión. ¿Qué ocurrió allí? Sí, conversamos, pero no se llegó a nada, absolutamente nada, porque nosotros somos un partido de oposición. Señor Rolando, una inquietud que me están manifestando aquí varios... ¿Pero entonces para qué se reunieron? Varios televidentes es... Yo creo que uno tiene que sentarse a hablar. O sea, Flor, no... ¿Y con Martinelli también te has sentado? Tú me dicen mañana... No, porque nosotros tenemos diferencias bastante grandes. ¿Y con el PRD también, en teoría? Pero yo no me senté a hablar con el PRD. La gente no se le va a dar una de que entonces ¿con quién sí sale a tomar trago? No con el PRD, pero ¿con quién sale a tomar trago? La gente conversa. Si eso en política, además el arte de sumar no es restar. Señor Blandón... Es que una cosa es conversar, otra cosa es negociar. Claro que sí, una inquietud... Negociar, son dos cosas diferentes. La inquietud que me están planteando es que hay algunos circuitos en donde evidentemente no va a poder haber acuerdo en la alianza entre CD y Panameñista, porque ambos tienen candidatos que tienen posibilidades de salir solos. Eso está contemplado dentro de las conversaciones. Es decir, no va a haber ruptura de la alianza porque no vayan aliados en todos los circuitos. No siempre va a haber lugares en los que no te vas a poner de acuerdo. Tú no puedes ponerte de acuerdo en el 100% de los lugares. Nosotros aspiramos a que nos podamos poner de acuerdo en la mayor cantidad de lugares. Nos hemos puesto de acuerdo en una buena cantidad de lugares, pero quedan como 5 o 6 circuitos todavía por definir. Y nosotros esperamos que eso se pueda acordar de mutuo... O sea, la satisfacción de ambas partes en los próximos días o semanas. Pero eso no va a ser un obstáculo para que la alianza sea gana. Bueno, pero la alianza se define, tengo entendido, ya este fin de semana con la reunión de los directorios y después la ratificación en la convención del partido panameñista. Eso significa que una vez ya identificado el candidato a la presidencia de la alianza, que sería este fin de semana, todos los que quieran ya sumarse aceptarían la figura esa que sea el candidato presidencial. O sea, porque eso ya se define este fin de semana que viene. Entiendo. ¿Aceptarían la nómina, presidencia? Claro. Presidente y vicepresidente, o presidente o vicepresidenta, dependiendo de las circunstancias, ¿no? Porque creo que eso todavía no lo tienen claro. Esas son cosas que... O usted aspira a la vicepresidencia. Que nosotros... Duh. Pregunto, ¿no? Que nosotros... Por eso planteamos... Mira, me ignoró la pregunta. Que había que... Claro, claro, claro. No, espérate, que tú me hiciste primero una pregunta. Antes de esa, nosotros... Por eso habíamos planteado que había que conversar con tiempo, porque llega un momento en que ya es tarde para echar para atrás ciertas decisiones. Eso no es que... O sea, cuando... Si tú manejas un partido como si fuera tu finca privada, y tú decides hoy, no voy con nadie, mañana decides si voy con alguien, solo tú. Bueno, entonces tú dices, oye, vamos a hablar mañana y ya decidimos mañana. Pero si tú decides, tú diriges un colectivo donde las decisiones son colegiadas, donde tú tienes que ir a hablar con gente que incluso salió electa en contra tuya. Porque no todos los que están en el directorio nacional... ¿Te apoyaron? Me apoyaron a mí. No todos los que están en la convención nacional me apoyaron a mí. Para yo ser presidente saqué el 71%. 29% de los convencionales no votaron por mí para presidente del partido. Es que eso es la democracia dentro de un partido. O sea, no hay gente que está ahí que a lo que diga Blandón, si Blandón me dice, tírate el puente, yo me tiro el puente ahí detrás de Blandón. O antes que se tire Blandón. ¿Me explico? Entonces, entendiendo eso, es que hay unas conversaciones que había que hacer y llegar a acuerdos sobre eso. Entonces, cuando ya tú llegas a acuerdos sobre eso, venía a decirle a la gente, no, ahora la película cambió. Eso no es así porque a mí me da la gana. Entonces, ese es el planteamiento que nosotros estuvimos haciendo. Entonces, con respecto al tema de la vicepresidencia o vicepresidencia, de nuevo, si es que yo, tú misma lo has dicho, yo lo he dicho mil veces. Aquí para mí no es un tema de que, ay, yo me voy a poner triste si yo no soy el candidato a presidente. O que yo me siento menospreciado si voy a ser el candidato a vicepresidente. Si nosotros logramos, con un sacrificio nuestro, que se haga una alianza que consideramos que es buena para Panamá, si ese sacrificio yo lo tengo que hacer, yo no tengo ningún problema en hacerlo. Bueno, pero es como si ya lo hubieras procesado, lo cual me parece muy maduro, ¿ok? El punto, mi punto es que yo no he escuchado a Rómulo con ese desprendimiento. Entonces, eso me hace pensar que Toto Álvarez, en realidad, adelantó una decisión que ustedes no han anunciado, no que metió la pata. No, 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 porque cuando él anunció que ya había una alianza y que ya había una nómina presidencial, eso en ese momento no era cierto. Ni se había acordado ya la alianza. ¿Y ya es? Ya se acordó una alianza. No, no, estamos hablando de la cabeza. Y el sábado se va a acordar una nómina presidencial. Hombre, es que si yo agarro una moneda y la tiro aquí y te digo que va a salir cara, yo tengo 50% de probabilidad que salga cara. Si tú tienes dos posibles candidatos presidenciales, hay 50% de probabilidad que uno sea el presidente y el otro el vicepresidente. Entonces, decir, ah, es que yo anuncié algo que ya se había acordado, falso, porque eso podía no haber pasado. Ok, entonces, ¿lo van a unir o no? Usted sigue insistiendo en la necesidad de unir a más gente. A Lombana está bastante difícil que se una. Es que yo creo que aquí hay una lección que nosotros tenemos que ver si el señor Álvarez, aprendió. ¿Cómo vaya la vida? Lo tienen castigado. Está como cuando Pineda dijo que vamos a postular a Fabra, depende de cómo se porta. Lo tienen en la esquina, está castigado, está castigado. Tienes que saber para hacer una alianza cómo trabajar en equipo. Y cuando tú trabajas en equipo, hay decisiones que se toman. ¿Y que no se comunican todavía? No. No, que tú sigues, tú no puedes llegar y pretender que tú vas a declarar lo que a ti te dé la gana en nombre de los demás, sin haberlo conversado con los demás. O sea, si yo llego aquí, yo no puedo decir, por ejemplo, no, que la posición nuestra está en tal tema. Y yo no me he sentado ni a hablarlo con Rómulo ni con nadie para ver qué él piensa sobre ese tema. ¿Te explico? Y yo puedo decir, esta es mi opinión. Pero tengo que tener cuidado porque ya yo no estoy solo, estoy trabajando con un equipo. El problema del señor Álvarez es que él se ha disparado, no solamente esa vez, en varias otras ocasiones a decir lo que él cree y a pretender decirle el nombre de todos los demás. Bueno, y eso no está bien, porque entonces si tú vas a estar, imagínate nosotros en una campaña presidencial, estamos en una campaña presidencial y de repente él dice una cosa totalmente distinta a la que nosotros estamos diciendo. Tienen que alinearse. Y después entonces nosotros tenemos que salir, es que aclara que es que todo dijo tal cosa. Y también es importante entonces, de ahora en adelante, empezando con ustedes dos y terminando y uniendo al movimiento, a quien se vaya a unirse, a él o quien sea, que estén alineados en los mismos temas, por ejemplo, en el tema minero, que ese todavía es un tema. Hay tiempo todavía, pero son temas en los que hay que alinearse, sobre todo porque en este momento, si ustedes están hablando de pedir el retiro del proyecto y no se pide el retiro y se aprueba, ¿cuál es la decisión? Van a declararlo, van a demandar por el Constitucional, van a seguirlo, porque estamos claros en que ya coinciden la moratoria, pero ¿qué pasa con el proyecto si se aprueba? ¿Por qué coincidimos ahora mismo en el tema minero? Coincidimos en la moratoria, que debe declararse tan pronto inicia el próximo gobierno. Coincidimos en aprobar un nuevo código minero. Y aquí quiero aclarar algo porque hay gente confundida. Minería no es solamente lo que ven en Donoso. Minería es, por ejemplo, una cantera. Y estamos de acuerdo en que lo que debería hacer el gobierno ahora mismo es retirar el contrato ley. Ambos estamos de acuerdo. Vamos a ver qué pasa si no lo retiran porque va a haber otro paso a tomar, pero nos vamos. Se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con el Brunch. Y en RPC Televisión, habla ahora con el profesor José Escobar y Delia Muñoz. Hasta mañana. Chao.